qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es una versión matchbox así es hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo review sobre uno de mis vehículos matchbox y ahora en esta ocasión el turno es para el alfa romeo 4c versión matchbox y bueno aquí pueden ver este hermoso auto deportivo pequeño de la de la marca italiana alfa romeo alfa romeo recordemos es una marca italiana que es representada por el grupo fiat spa y como sabemos alfa romeo es italiana al igual que fiat y marca hermana de ferrari que también es de fiat y bueno y aquí podemos ver que es completamente de color rojo tal cual le dije que este es de de la línea matchbox y equipo moverlo completamente color rojo yo ya eso le mencioné como ver por ejemplo que podemos ver que los cristales son transparentes aunque no se ve mucho bueno son transparentes pero podemos ver que podemos ver qué tiene su limpia para brisa grabados en la parte de la parte de abajo de su para brisas ahí pueden ver el depósito de combustible aquí atrás no sé qué irá seguramente tiene unos asientos no sé yo no creo que este sea de yo creo que este de dos plazas no de una bueno aquí podemos ver podemos ver que sus luces están pintadas de color gris con negro sus luces y también tiene sus intermitentes en color naranja aunque no se nota muy bien como ver su radiador que es en forma de triángulo y arriba tiene el logo de alfa romeo podemos ver sus radiadores de laterales aquí podemos ver que los serrines son cromados en color plateado podemos ver que sus luces traseras son de color rojo podemos ver otro logo de alfa romeo ahí aquí en el la parte del del capó su patente o placa matrícula como quieran decirle está ahí dice el nombre alfa romeo 4c muy 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 bonito podemos ver sus tubos de escape muy bonito este modelo además rueda ruedas sin ningún problema y ahora vamos a continuación a hacer unos comparativos aquí lo tenemos por ejemplo junto con mi lancia de 50 qué qué es de ella lo saben de la colección leyenda fórmula 1 es casi del mismo tamaño solo que hasta aquí hasta la mitad de la rueda trasera le llega a este modelo y ahora otro alfa romeo en este caso el el antiguo alfa romeo 158 de fórmula 1 año 50 también de la colección leyenda fórmula 1 casi el mismo tamaño solamente que este tiene la parte trasera más larga y este más corto casi del mismo tamaño y bueno el modelo 100% recomendable recomiendo que lo compren en el persa bio bio aunque éste me salió en una tienda en quintero cuando lo compré junto con el mi corvette stingray descapotable que yo ya yo ya lo revisé una vez yo ya lo revisé recientemente que es el corvette stingray y bueno 100% recomendable recomiendo se lo recomiendo a todos los fanáticos de alfa romeo a los fanáticos de la marca matchbox a todos los fanáticos de los autos en general así que este modelo 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo solo espero que les haya gustado soy tefco yo de f1 acuérdense por favor de cuando vean este vídeo comentar pinchar en me gusta y suscribirse hasta la próxima adiós camifuera chao y bueno